Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien Si alguien te pregunta que quieres comer, con arte con gracia debes responder Con una cuchara me he de comer potaje, garbanzo, paella o puré Verduritas crudas para acompañar, aceite, tomate, lechuga y ya está Y como segundo no estaría mal, pescadito, carne y un poco de pan Comer muchas grasas no sienta fatal, resulta que esto nos hace engordar Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien Si alguien te pregunta que quieres comer, con arte con gracia debes responder Por las mañanas no debe faltar un buen desayuno con leche y tostas Si eso no te gusta lo puedes cambiar por fruta, por zumos y algún cereal Come menos chuches no sirve, van a cambiarlas por frutas que alimentan más Te dan energía, te hacen saltar, sentirte contenta y poder estudiar Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien Una cosita debes recordar, todo lo que comes te nutre igual Cada alimento tiene algo especial, saber cómo darlo resulta esencial Hidratos y grasas de energía dan, calcio y proteínas muy fuertes se harán Si las vitaminas se van a liar, con fruta y verduras no van a faltar Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien Esta cancioncita puedes tararear cuando una cosita vayas a zampar Y si lo que comes no va a alimentar, cambiarlo por algo que te nutra más Díselo a tu primo, díselo a tu ñao, también a tus papis al con píralao Que para estar sanos debemos comer de todo un poquito y masticar bien Que para estar sanos debemos comer de todo un poquito y masticar bien Que para estar sanos debemos comer de todo un poquito y masticar bien Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien Para crecer debemos comer, de todo un poco y masticar bien. Para crecer debemos comer, de todo un poco y masticar bien. Sertura y algún helado, como legumbres y cereales, como ensaladas y también carnes. Comer, 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 comer para poder crecer. Comer, 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 no un carico quiero comer un canadien que se sitúa sin huesos al niño quiero comer mi canto se tiene que estar en el chanquete y un kilo de arroz quiero comer mi fama de ametilla, limpejas, tortillas, horchicha con paz quiero comer chocolate y bizcocho, pastel, borracho, depotre y buen flas quiero comer chocolate y bizcocho, pastel, borracho, depotre y buen flas depotre y buen flas comer, 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 de boquepos para poder crecer comer, 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 que ya me quieran que sojaré quiero comer salchichón de pamplona, turrón de jijona y bolitas de anís sopa de pipas, menge de chicle, rasquillas de plátano con regalí quiero comerme 200 jamones, 10 melocotones y un pavo con piel quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel ciruelas sin piel, ciruelas sin piel ciruelas sin piel un, dos, tres comer, 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 es lo mejor para poder crecer comer, 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 mi llave de este grande sozaré comer, 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 comer comer, 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 comer y ya veréis que el grande sozaré qué si no como me duele tripambo, ataca la gripa y no puedo dormir Me veo roja, se me hecha los ojos, metíme las piernas de tanto sufrí Quiero comerme 300 gallinas, morcillas muy finas, exorgantes y hielo Quiero comerme tortillas de setas, patatitas fritas y un buen bacalao Quiero comerme tortillas de setas, patatitas fritas y un buen bacalao Y un buen bacalao, y un buen bacalao, y un buen bacalao ¡No, no, no! Comer, 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 es lo mejor para poder crecer Comer, 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 y ya veréis que grandes os haré ¡Vámonos! Comer, 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 y ya veréis que grandes os haré